hola hola y bienvenidos de nuevo a my club vamos con el balopering de la champions y creo que va a ser la última oportunidad que voy a dar porque no sé si me va a dar tiempo a grabar más voy a gastar 50.000 gps cinco jugadores y luego tengo dos jugadores de solidaridad que nos están dando creo que uno es un defensa de stremer y otro libaroff un portero el portero no me sirve pero bueno también igualmente así suena la flauta pero lo importante serán los de la champions y nada como veis el equipo que necesite alguien aquí urgentemente necesito un s&p o un extremo cualquier jugador de banda de más de 80 y de más de 80 no pido más porque aquí puede jugar joaquín es que miran 75 en verdad no su posición o meter a morata y 80 es que morata en banda es un poco el que seguramente juegue será igual ahí pato no sé si tiene un nivel para jugar ahí ha convencido mucho algunos partidos y contra gente manilla pero contra la gente buena no sé si iba a la playa capítulo luego también tengo a mata por aquí que a lo mejor aquí me sirve bastante que no sé qué hacer no sé qué hacer bastante complicado esto de manera que me salga nadie allí y luego como podéis ver tengo aquí guardados sin contrato pues cuatro partidos ya contra máquina con ellos tenemos otra gente que son todos los jugadores que que me han tocado y que juegan equipos de la champions para que no vuelvan a salir así que espero que no me van a salir esto ya son los manillos y nada vamos 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 corte vale vamos allá como he dicho tengo este gratis que mandado y el de portero y voy a abrir primero del portero destinado porque sé que menos me interesa y a ver si con suerte a ver si con suerte me toca un portero de bola dorada y negra digamos que juegue un equipo de champions así me sube la posibilidad en el de champions así que nada vamos a ver que toca solo hay dos muchas esperanzas a mí hay tres bueno voy a dejar que pasen estas dos y le voy a dar cuando esté encima de la otra negra no sé por qué mira a ver a ver a ver a ver a una vuelta entera o qué una vuelta y más vale por favor que sea un equipo de champions un portero de equipo de champions las botas ya tiene botas estas raras con ami quiere decir que no es un portero de estos conocidos y la fiorentina casi me sale uno de los palindaciones bueno tenemos que transporte ya no es gracias con amigos de portero me servirá para jugar contra la máquina así que nada vamos a poner de fecha vamos 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 no estaría mal que me tocase un defensa top para quitarme ya avanzar y para tener ahí recambio de hummels que hummels en las segundas partes bajón increíble es muy lento que penalti joder de champions por favor al menos que sea de champions un equipo de champions ante la cara de la cara de la cara de la cara de la derecha bastante pero bueno nada 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 nos hemos quitado esto ya vamos a poner la champions así ahora bien lo bueno vamos equipo vamos bueno un 30 por ciento no está mal está bastante bastante así que a ver si me salía un crack de dios tengo cinco oportunidades dos negras por favor sólo pido dos negras y un youtube es muy complicado esto no sé la suerte que tenemos otros pedidos y no hay manera es que no no sabe ninguno de 90 y de 86 para arriba no te frenes ya cabrona no a tiempo no a tiempo tío poder quien eres amigo la derecha de la lluvia interesante es donde voy a jugar de lateral de este todo medio campo casi pero que no tiene sitio no tiene sitio que no tiene sitio no mejorar equipos que sólo sirven bolas negras para mejorar el equipo así que vamos a por el siguiente vamos a ver si me toca dorada lo bueno es que me toque de un equipo que sean del barça del madrid del valle de la juve de estos equipos que van a llegar mejor en champions porque lo más seguro que el siguiente representante de champions sea de cuartos de una autorada del cénit no me interesa para nada sea del barça del madrid por favor no me suena de momento este no me sirve porque el psv era más seguro que no pases ronda y luego ya no guarde para nada pero bueno en fin vamos a por el siguiente vamos a poder y que salió tiene que salir a alguien vamos allá madre mía yo creo que cada vez veo más negras pero cada vez me toca más doradas por dios por dios una negra esté frenando no es que no va a tocar sí señor por fin por favor es el día hoy es el día es el día muñe que sea muñe por dios no es muñe de este unos transmedia si no tiene cara en serio tío que es esto pero cómo me hace la animación este hombre a marco como danilo por dios joder me hace la animación para el que son súper de crack y luego es manora que es esta broma tío bueno hombre tiene velocidad y defensa tiene fuerza lo demás es un poco malo no sé si va a probarlo es si alguien lo tiene que me lo diga si vale la pena ponerlo por la tal y o probarlo el lateral no porque tengo danilo y carvajal pero el central a lo mejor que no sé no lo he probado no lo sé pero bueno la primera sí por el nombre que madre mía que da la risa y todo manolas en fin vamos a por el siguiente por dios me quedan dos quiero dos cracks con a mí me quedan un corta madre mía señores estoy desmotivadísimo que no me sale nada tío que asquerosidad por dios venga ya y me deja entre medio ahí que esto se está riendo de mí el juego que tengo que hacer nada de mí ahora pues es un mercado de fichajes tío y puede ser que estar ahí todos los gps que me he gastado hasta ahora para comprar alguien me toca este hombre que tiene treinta y nueve mil años aterar fundo fundo no se ni hablar ya que porquería tío que porquería pues si ya tengo marcelo y el rato que haces encima de la roma que se va a eliminar ya verás a ganar la champions con frita en café en fin soy peor que roncero por dios vamos vamos la última la última nos pediremos con una negra con un crack todo el mundo sabe que no pero bueno quién sabe pues nada vamos allá la última tirada que será tím 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 se viene una doradita como no esas que vienen juntas se va a frenar ya sigue un poco por dios déjame ir con una negra sí señor gracias gracias dámelo ya esas botas no me gustan y esa cara menos tío que es esto es este pelo el dinamo de Kiev tío venga ya hombre o puede tener este de un 80 por dios qué desastre madre mía es que no me es que esto es un insulto tío me está insultando con a mí es madre mía pues nada voy a tener que empezar tercera división sin extremo izquierdo digamos esp izquierdo con patito te irán cerrando y a ver quién acaba consiguiendo este puesto mata no sé qué es que no llegar a ver si con suerte me sale un jugador cedido bueno me sale otra vez de payo yo hice a ver si sale algo cedido y puedo ponerla ahí pero es que no solamente sale en manillos en cesiones y nada no queda otra que como he dicho es empezar tercera división ya porque no sé si me va a dar tiempo de reunir más de tarea ver si me da tiempo ahí la última hora a ver un poco más porque si te representes bueno entonces pasa es que soy muy malo yo alguien quiere mi cuenta le doy mi cuenta paso mi cuenta a esta gente que os toca buenos y la abrís y hacelo valor por mí porque yo no doy una madre mía en fin ay que paciencia nos vemos en el siguiente vídeo gente saludo chao